La Municipalidad Provincial de Jaén que lidera el licenciado Walter Prito Maitre viene haciendo el mejoramiento del servicio de transitabilidad de cuatro cuadras en la calle José Ingenio Ortiz del sector de Nuevo Horizonte y se encuentra en un avance del 90%, así lo manifiesta el ingeniero Segundo Dávila, residente de obra. Bueno, hasta el mes pasado, que es el mes de septiembre, se presentó la tercera valorización un avance mensual del 26.22%, con un avance mensual y un avance acumulado que es de un 81.65%, teniendo su plazo contractual el 4 de octubre de este mes, pero al haber existido un adicional que previamente ya se presentó a la entidad, se ha presentado una ampliación de 30 días calendarios, teniendo un plazo hasta el fin de mes de octubre, pero con todo el avance que ahorita estamos haciendo, se calcula que hasta el 25 a 27 de octubre se estaría culminando al 100% la ejecución de esta obra. ¿Y el adicional? ¿Para qué? El adicional estuvo basado en lo que es el saneamiento, lo que es las redes de agua y alcantarillado con sus conexiones domiciliarias de la parte de la tercera y cuarta cuadra de la calle. ¿Estamos en la parte final ya de este proyecto? Claro, estamos ya a puertas ya de culminar esta... ¿Cuántas cuadras son, ingeniero? Son cuatro cuadras. ¿Cuatro cuadras? ¿Es un monto? Un monto de 599 mil, más o menos, picos, y con un adicional que estaba de 14.99%, que es algo de 89 mil solo, más o menos. ¿El espesor del pavimento? El espesor del pavimento es de 17 centímetros, considerado con dowels, de acuerdo al expediente técnico se consideró dowels que es un acero liso de una pulgada, ¿no? ¿Para mayor reforzamiento? Claro, para mayor reforzamiento, prácticamente esto vendría a ser un concreto armado, ¿no? Para estabilizar ahí el... ¿Y concretamente, ingeniero, cuándo estará finalizando entonces la obra? Yo calculo, con todos los avances que está haciendo, al 100% con lo que recitarían las partidas últimas, que vendrían a ser lo que es jardinería y lo que es pintura, el 28 ya estaría entregando al 100% con todas las partidas ejecutadas. Claro, ¿para juramentarlo en caso de que no hayan algunas observaciones? Claro, claro. Yo presentaría ya lo que respecta al acta de terminación de obra y posteriormente yo solicitar mi acta de recepción de obra ya con los funcionarios encargados de la entidad para que hagan la revisión respectiva, ¿no? Con mi persona, el inspector de la obra y los funcionarios de la municipalidad. Aproximadamente, dentro de tres semanas, concluirán los trabajos de cuatro cuadras que se ejecuta por administración directa para las cuadras 3 y 4. Se ha solicitado un adicional para su instalación domiciliaria de agua y desagüe y cambio de la red matriz de alcantarillado en ambas cuadras. La obra de pavimentación empieza en la calle María Parado de Beído y termina en la avenida Pacamuros. Actualmente, se viene trabajando en las veredas, jardineles y cunetas.